oye como suena oye como suena que llega a sonar es mi cuantaraca y llevar con pan de esta alegre gaita pa bailar pa gozar de esta alegre gaita pa bailar de esta alegre gaita pa bailar ¡Vamos! 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 No me piche el callo, Tomae. ¡Vamos! ¡Venga la vela con pergamino! ¡Vamos! ¡Vamos! No me piche el callo, Tomae. No me piche el callo. de esta ley de gaita suave para gozar de esta ley de gaita suave para gozar de esta ley de gaita de esta ley de gaita suave para gozar de esta ley de gaita suave para gozar